La educación. La educación ha sido una de las herramientas culturales más importantes en el desarrollo de la humanidad. Este es un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que descubre, desarrolla y cultiva las cualidades del estudiante para así formar su personalidad y así poder servir a su familia, al Estado o a la sociedad. Hola, soy Alejandra Curio y hoy les vengo a mostrar lo que yo aprendí, lo que yo entendí acerca del desarrollo histórico de los ambientes y contextos educativos. Problemáticas de la educación en función del desarrollo humano. Bueno, yo voy a empezar con una frase del filósofo Paulo Freire que dice La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y es muy cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros más nos preparamos, si nosotros constantemente nos educamos, yo creo que vamos evolucionando como personas, como seres humanos, como profesionales. Entonces, esta frase es real, es algo tangible, ya que la educación ha sido fundamental para el ser humano a lo largo de la historia. Hemos ido evolucionando y adquiriendo muchos conocimientos. Un ejemplo de nuestra evolución es que antes recibíamos clases con pizarras de tiza y ahora en pantallas digitales o como nosotros, clases en línea. La educación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, que ahora antes los trabajos eran en máquina, en máquina de escribir. Y ahora los trabajos son por medio de plataformas digitales. La educación latinoamericana y nacional. Yo creo, a criterio personal, que la educación en otros países es mejor, ya que se enfocan en darles a las personas toda la ayuda para poder educarse. En cambio, en nuestro país falta mucho presupuesto o hay una mala organización o una mala administración del presupuesto público. Lamentablemente, por esto no nos permite que tengamos una excelencia académica, ya que existen muchas personas de bajos recursos que no pueden acceder a la educación, ya que no cuentan con una ayuda, no cuentan con una motivación, no cuentan. Hay personas que tienen todas las ganas de estudiar, pero lamentablemente no cuentan con el dinero para poder hacerlo. ¿Qué son los ambientes de aprendizaje? Yo considero que son un espacio donde el docente aplica técnicas para así el estudiante capte el mensaje de una mejor manera. Es un espacio amistoso, de respeto mutuo, de acuerdo a las habilidades de cada estudiante. Espacios de aprendizaje y su importancia. El ambiente físico debe ser alegre, dinámico, flexible. Hay que enseñar con cariño, respeto y donde se le motive al estudiante a participar. Donde se motive a que aporte sus ideas. Para así fomentar el desarrollo del estudiante a largo plazo. Yo considero que esto es muy importante porque radica en el desarrollo personal de cada estudiante, de cada niño. Donde el estudiante puede aportar sus ideas buenas o erróneas y ser motivado por el profesor. Por consecuencia vendrá la incidencia de los contextos educativos. Que quiere decir que por consecuencia tendremos unos estudiantes con alto rendimiento académico. Que se interesan por aprender. Que se alegran de ir a la escuela. A recibir clases. Aunque es difícil el cambio, poco a poco se logrará. ¡Gracias! 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 Gracias.